Unos años hace ya que el Señor nos levantó Para poder anunciar su palabra En medio del desierto hemos visto al Señor No ha faltado el maná del cielo Entre lágrimas y gozo, sembrando hemos venido La semilla que Dios nos encomendó Algunos han creído y otros no Pero la obra que el Señor se levantó Con las manos hacia el cielo, digamos todos Bendito sea el Señor que el triunfo no está Hoy somos un pueblo fuerte que triunfando va Porque el gigante en batalla delante va Con las manos hacia el cielo, digamos todos Bendito sea el Señor que triunfó no está Hoy somos un pueblo fuerte que triunfando va Porque el gigante en batalla delante va Entre lágrimas y gozo, sembrando hemos venido La semilla que Dios nos encomendó Algunos han creído y otros no Pero la obra del Señor se levantó Con las manos hacia el cielo, bendito sea el Señor que el triunfo no está Hoy somos un pueblo fuerte que triunfando va Hoy somos un pueblo fuerte que triunfando va Porque el gigante en batalla delante va Con las manos hacia el cielo, digamos todos Bendito sea el Dios, bendito sea el Señor que el triunfo no está Hoy somos un pueblo fuerte que triunfando va Porque el gigante en batalla delante va Hoy somos un pueblo fuerte que triunfando va